Con la venia del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, las reformas que están a nuestra consideración tienen el firme propósito de mejorar nuestro marco legal en materia de migración, no sólo la que corresponde a quienes desean radicar en nuestro país o a quienes simplemente transitan temporalmente por el mismo, con el propósito de llegar a Estados Unidos. También las reformas que se proponen tienen incidencia sobre el retorno de nuestros con nacionales a territorio nacional. Además, como se señala en el dictamen a discusión, la condición de estancia de visitante regional es el reconocimiento explícito de la movilidad transfronteriza que se vive cotidianamente en nuestro país, que en un primer momento se circularía a determinados municipios de Chiapas. Después, se amplió algunos municipios ubicados a una distancia de 100 kilómetros de las entidades federativas de Chiapas, Tabasco y Campeche, con respecto a la frontera con Guatemala. Actualmente, la extensión incluye a todo el territorio de dichas entidades federativas, junto con Quintana Roo y Yucatán. Por lo que la reforma a nuestra consideración tendrá un efecto favorable sobre las economías de estas entidades, porque ampliamos de 7 a 21 días la estancia permitida bajo esta figura. Ello permite homologar, con la temporalidad permitida, a las personas que viven en cruceros turísticos, a quienes se les pueda autorizar una estancia de hasta 21 días en territorio nacional. Con estas disposiciones, se busca propiciar la movilidad de forma regular, que sea segura y ordenada para todos los migrantes, tanto a su entrada como a su salida y durante los periodos de tránsito y retorno. Con ello, se dispone que por visitante regional se autoriza al extranjero nacional o residente permanente de los países vecinos para poder ingresar a las regiones fronterizas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de 21 días y sin permiso para recibir remuneración en el país. Por todas estas consideraciones, el Partido del Trabajo se pronuncia a favor del presente dictamen e invita a todas y todos a seguir trabajando en pro de los derechos humanos, de todos aquellos que se desplazan en busca de un mejor futuro para su familia. Es cuanto, señor presidente. Gracias.